Gracias Marlon, hemos llegado hasta el punto de la Lizama, en donde a esta hora se realiza este cierre. Permanece el cierre que ya cumple más de 24 horas en esta zona del país y del departamento. Me encuentro con Marcos Garrido, quien es uno de los transportadores que hace parte de esta protesta. Marcos, recordemos cuáles son los motivos de esta. Muy buenos días, mucho gusto. Los motivos de esta es por el incremento del combustible y los peajes y toda la canasta familiar. Ahorita nos afecta el alza del combustible porque nos aumenta todo, pero el problema es que no nos sube el oflete, no nos sube el transporte. La canasta familiar todo se eleva. Los peajes, prácticamente cada cuatro o cinco meses uno le hace solicitud al Ministerio de Transporte para el tema de los peajes y no nos contestan y ahí siempre nos llevan incrementando, incrementando. Entonces los invito a que analicemos toda la ciudad, todo el país a esos temas de los peajes, del alza. Marcos, hay gente esperando durante muchas horas y hay gente que lleva enferma también y está esperando para pasar para citas médicas. ¿Qué le dicen ustedes a estas personas y están garantizando ustedes el corredor humanitario? Nosotros estamos garantizando y estamos permitiendo los pasos permitentes y la seguridad, la salud de todos. El traslado, ellos llegan acá a la zona y nos muestran, nos siguen y le damos el permiso, el ingreso, el transporte, que sigan. Gracias Marcos, muy amable. Y así es, hemos estado acompañándolos durante varias horas en este sector. Son más de dos kilómetros de fila de vehículos de lado y lado de la vía hacia Barranca Bermeja y hacia Bucaramanga. Y nos hemos encontrado con algunas historias. Nosotros salimos de Cúcuta antes de ayer a las 3 de la tarde. Ya llevamos más de 24 horas en el bus de la empresa Omega. Créanme que ahí en ese bus venía una señora, la tuvieron que sacar de urgencia porque venía embarazada y prácticamente parió en el bus. Ya los niños no tenemos plata para comer a los niños, los niños ya tienen hambre y ese paro lo ha perjudicado a uno mucho. Nosotros vivimos a las 2 de la mañana, nos cogió el primer trancon en la subida de Lebría y ahí nos despacharon a las 5, a las 6. En Portugal nos dieron vía y llegamos aquí como a las 7 de la mañana. A ver, nosotros vamos para Puerto Boyacá e ir a hacer un bacato y nuestros compañeros lo mismo y con el ingeniero acá. Necesitamos llegar esta mañana pero desafortunadamente el paro nos impide. Pues sí tengo un compromiso de una cita agendada que duré como mes y medio para que me la agendaran pero pues realmente no, si no puedo, pues no puedo. Pero pues el paro sí lo justifico porque pues las familias de más escasos recursos son las más perjudicadas. Yo llegué aquí en Carlitos hasta aquí hasta Antagotá y voy a mirar a ver hasta dónde para llegar a Barranca porque tengo a mi mamá hospitalizada en Bucaramanga, entonces estoy logrando de mirar a ver. ¿Y tiene que devolverse a Bucaramanga otra vez? Voy a ir a trabajar. De Cartagena desde el sábado, ya ahí voy en los paros. ¿Cuántos bloqueos ha cogido? Cuatro, cinco con el S. ¿Y ha tenido que permanecer en los bloqueos cuándo? En los bloqueos desde el sábado por la mañana. ¿Más o menos cuánta espera en cada bloqueo? De a cuatro, cinco horas, seis horas, una noche nos tocó el plato, completa. Muy bien, ¿y qué piensa del paro? Esperar a ver porque es que el problema de nosotros no es el combustible tanto sino el alza de los fletes, que es que los fletes en vez de subir bajan. Debe darles pena a una empresa decir que van a pagar un flete de dos millones de Cartagena a Bogotá con una CPM tan recaro como está. Ahorita nos le suben a los hoteles a la comida, a todos le van a subir, a todos le van a subir. Muy bien, pero también dentro de los inconvenientes y las incomodidades que se han encontrado en este lugar y la larga espera por horas de muchos de estos viajeros, también han encontrado algunas personas pues la parte positiva y es quienes han podido llegar hasta este lugar a vender sus productos. Bueno, nosotros aquí estamos promocionando lo que es el jugo de aguacate Siete Potencias, el guarabanazo y la cuajada. Desde hace tres días estamos trasladándonos hasta acá a la Lizama para poder traer nuestros productos para que no se nos dañen. Y de paso pues usted ayuda a la gente que está. Y de paso pues apoyamos la gente que no vaya a pasar necesidad de comida. Me traen unos 150 churros. Por aquí una oportunidad para poder trabajar, me traen unos churros a ver qué compra. Hasta el momento no se sabe cuánto tiempo va a durar el paro. La gente espera en este lugar a que el gobierno nacional responda. Es la información desde el punto de la noticia en el sector de la Lizama. Sigan ustedes con más en Enlace Noticias. ¡Sigan ustedes!